En San Diego de la Unión, el día de ayer se reveló una crisis política que ya venía larvándose, preparándose desde hace tiempo. Sin embargo, fue esta semana cuando siete de los ocho regidores con los que cuenta el municipio acudieron ante el Ministerio Público y también ante Derechos Humanos a denunciar una actitud de amedrentamiento que incluye amenazas e insultos, pero también la instigación de ataques físicos por parte del Presidente Municipal, Juan Carlos Castillo Cantero. Bueno, no es nuevo lo que ocurre en el Ayuntamiento de San Diego de la Unión, por lo menos en los últimos dos años el municipio ha debido funcionar sin un presupuesto de egresos aprobado porque el Cabildo se ha opuesto a esto. Sin embargo, las cosas están subiendo de tono ya en esta recta final de la administración. Vamos a enlazarnos directo con nuestro compañero Roberto Gutiérrez, quien tiene toda la información con respecto a este hecho. Son las regidoras Esperanza Gaspar y Maricera Torres, quienes han encabezado, después de que fueron jaloneadas por el propio alcalde, esta denuncia de sus compañeros regidores contra el Presidente Municipal. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Arnoldo. ¿Cómo andan las cosas por allá? Creo que es una crisis inédita en las actuales administraciones municipales, lo que pasa en San Diego. Pues sí, crítica realmente la situación que se vive aquí en este municipio del norte del estado, Arnoldo. Pues es un municipio pequeño, alrededor de 37 mil habitantes y 13 mil en la zona urbana. Y pues realmente lo último que ha ocurrido es una antesala de lo que ha venido ocurriendo alrededor de toda la administración. Un alcalde donde no se ha podido poner de acuerdo el resto de cuerpos de inicio. Y los últimos hechos, pues es algo más drástico, llegando a los golpes y a las amenazas y a los cambios. Eso quiero que me lo platiques con calma, nomás vamos a dar un poco de contexto. Es una administración del PRI, el alcalde fue postulado por el Partido Revolución Institucional, tiene mayoría en el cabildo, sin embargo parece ser que tanto regidores del PRI como de otros partidos son los que están unidos en contra del alcalde, ¿no? Así es, este, precisamente son cuatro personas del PRI, tres personas del PAN y una del PT, las que están en contra de esta situación que se vive en San Diego, Arnoldo, aduciendo que el alcalde ha actuado por sí solo, violentando todas las leyes, bueno, primordialmente la ley orgánica municipal. Ya en anteriores ocasiones le habrían señalado varias actuaciones fuera de ley, pero él sigue con su pretensión de seguir adelante, ¿no? A pesar... El fondo de la crisis, ¿dónde lo sitúas? O sea, ¿cuál es la diferencia que los ha enfrentado? ¿Es alguna cosa en particular o es en general la operación del municipio, Roberto? Pues considero, Arnoldo, igual que los regidores, que el alcalde le ha faltado... Le faltó desde un inicio conjuntar esas voluntades de la diversidad de su cabildo para poder seguir caminando en forma conjunta. Y así lo manifiestan los regidores, Arnoldo, él se siente arropado, se siente protegido por el grupo político, el senador Gerardo Sánchez y el diputado general Timoteo Villa, a razón de que sí realmente ha podido bajar recursos que han beneficiado a las comunidades y a la cabecera municipal. Y esto le ha atraído una gran simpatía de los habitantes de San Diego, lo que ha usado él también como una razón para poder contrarrestar a las posiciones de los regidores. Oye, a ver, platícame algo. Siete de ocho, ¿hay uno que sí todavía permanece a su lado? Un regidor. Así es, es un regidor y el síndico. El síndico, ambos del PRI. Bueno, ¿y cómo se dan las cosas en cuanto al tema de la reelección? El alcalde anunció su intención de reelegirse. El alcalde y el síndico anuncian su intención de reelegirse, los otros regidores no, a la razón de lo que están viviendo. Más el alcalde sí ya, en sus tiempos, metió su carta de intención, igual que el síndico, Arnoldo. Muy bien. ¿Cómo se da esta situación en la que jaloneó a dos regidores, Roberto? ¿Cuándo ocurre esto? En la última sesión, comentan los regidores que hubo jaloneos en el sentido de la aprobación del presupuesto. En algunos puntos donde él no estuvo de acuerdo y los regidores no aprobaron, al finalizar la reunión empezó a gritar, las regidoras le comentaban que se calmara, que no era la forma de tratarlas así, que levanta de su lugar y empieza a jalonearlas, alguna de ellas la golpeó con la puerta de la oficina, del cabildo, y pues se creció ahí un ambiente tenso y drástico, siguiendo amenazando a dos de las regidoras, a una de su partido y a otra del PP, diciendo que igual las cosas iban a continuar como estaban y que... es decir, los regidores comentan que se sale de sus casillas, no entabla un diálogo, no muestra ninguna cordura personal ya, ni política menos, y ellos temen pues porque... te decía yo que sí realmente tiene simpatía en el... O sea, ¿ciudadanos partidarios del alcalde han participado en agresiones a los regidores? No, prácticamente fue... En redes sociales yo sí vi ataques a los regidores y defensas del alcalde. ¿Perdón? En redes sociales sí he visto, que bueno, no sé, personas ahí, no sé si son ciudadanos o son miembros de algún partido político, sí critican a los regidores y defienden al alcalde. Ah, bueno, lo que pasa, Arnoldo, es que en diversas ocasiones el alcalde llama o invita a ciudadanos para que estén presentes en las reuniones de ayuntamiento y hacer así un bloque de presión en contra de los regidores, y es lo que ellos denuncian también, ¿no?, esta situación. Bueno, las acciones de ayuntamiento son públicas, pero en específico en San Diego, pues más con ese aire de apoyar al alcalde, ¿no?, y echar en contra de ellos a los regidores. Bueno, y entonces ya fueron al Ministerio Público, ya fueron a Derechos Humanos, vamos a ver qué se resuelve en este caso, el asunto pues ya está en otro nivel. Sí, el día de hoy, por la mañana, me comentaban que presentaron la queja de Derechos Humanos, el día de ayer lo presentaron en el Ministerio Público, y pues vamos a dar pendiente cómo cómo sigue esta situación, Arnoldo, que se ve realmente sin ningún lado de viso, de solución, ¿no?, sigue el alcalde en su posición, los regidores también en la suya, se ve complicado que se pueda, ya en estos meses de término... ¿Alguna situación? Podría arreglar una situación. Bueno, y esto sin duda va a impactar las decisiones electorales o preelectorales. Sí, me comentaban incluso los regidores que ellos han ido a hablar con autoridades de Guanajuato, del gobierno del Estado, exponer su situación, han llamado al alcalde y el alcalde ha sido incluso reiterativo en que él, así textualmente, le está a funcionarios del gobierno del Estado y comentándoles que él no entiende por qué existe un ayuntamiento cuando el presidente puede él solventar todas las cosas del municipio, ¿no? Pues te digo, han ido violentando toda la mínima norma de la ley orgánica municipal, Arnoldo. Roberto, ¿seguimos atentos? Pues la próxima sesión de ayuntamiento se antoja que va a estar tensa, va a ser importante cubrirla, nos ponemos de acuerdo para estar ahí, ¿no? ¿Perdón? Nos ponemos de acuerdo para estar ahí en la próxima sesión de ayuntamiento, te digo. Sí, vamos a estar al pedido interno de los acontecimientos que se puedan seguir dando. Muy bien. En próximos días, en conjunto, los siete regidores estarán brindando ya una rueda de prensa general. ¿Cuándo va a ser? Ellos la están programando para el día lunes. Ok, muy bien. Bueno, ahí tendremos... Estarás pendiente a ver que sigue dando este caso, que sí es realmente complicado en todos los aspectos, Arnoldo. Muchas gracias, Roberto, por la información. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.